Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Agentes de la Policía Nacional Civil en Avenida Chipilapa y Segunda Calle en la Zona 1 del barrio La Esperanza de Jalapa, ahí realizan la detención del señor Jorge Luis Jiménez Hernán, de 23 años, indicado de haber herido a una mujer. Según el informe policial, el hoy detenido fue sorprendido fragantemente cuando hirió a su conviviente con un cuchillo, provocándole una herida en el abdomen. La víctima fue trasladada a un centro asistencial. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes de mención, esta fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Gracias por ver el video.